¡Seguro! También Harry Potter Eleva la Magia y Disney Speak Star, así que si les interesa alguno de sus juegos no dejen de darse una vuelta por allí para que apoyen el contenido que vamos a estar subiendo por allá. Bueno, en el capítulo anterior estuvo bastante interesante, pudimos ver exactamente todo lo que Kumo Chang estuvo haciendo y cómo fue su resurrección. Luego inició lo que viene siendo el juicio hacia este noble demoníaco que había levantado la bandera de la rebelión en contra de la señora demonio Ariel. Algo que básicamente ella ya se esperaba que iba a suceder. Ahora, continuaremos con esta parte de la trama, espero disfruten de resumen y les recuerdo que también pueden ir a nuestros canales hermanos a disfrutar del contenido que tenemos para todos ustedes por allí. Estamos trayendo series nuevas en el canal de los youtubers de Roma, así que no dejen de darse una vuelta. Y así nada más que decir, comencemos. Volumen 10 Capítulo 5 Observemos una reunión parte 2 Caray, eso fue rápido. Seguro que no valoran mucho la vida en este mundo. Algo que quieras decir para defenderte, Parkis, pregunta el señor demonio. Naturalmente. El acusado responde con un tono sorprendentemente fuerte. Lo acaban de marcar para su ejecución, pero no parece conmovido en lo más mínimo. ¿En serio va a intentar defenderse? No sé si está siendo valiente o qué. Tal vez él se dé cuenta ahora que no tiene nada que perder. También podría darle una parte de su mente. Cualquier tonto que desee declarar la guerra a los humanos sin un solo pensamiento para el futuro no es apto para. Ser el señor demonio. Simplemente actúe en consecuencia. Eso es todo. Oh, wow. Este tipo acaba de insultar al señor demonio en su cara. Supongo que después de todo se siente bastante desafiante. Soy una tonta. Ciertamente. No podemos permitir que un mocoso ignorante que ni siquiera comprende la difícil situación de la raza demoníaca continúe causando estragos. En nuestro futuro. Maldición. Cuéntanos cómo te sientes realmente. Poco sabes. Este mocoso es en realidad mucho mayor que tú. Además, comprende muy bien la difícil situación de la raza demoníaca. Simplemente decidió enfrentar a los humanos de todos modos. ¿Qué? Espera. ¿No es peor? Me llamas traidor. Pero desde mi perspectiva, son todos ustedes, quienes continúan cooperando con esta tonta y lamiendo sus botas, quienes son los verdaderos traidores a la raza demoníaca. El señor Barkis mira alrededor de la habitación a los otros comandantes. Sus reacciones varían. Algunos apartan la mirada con torpeza. Otros le devuelven la mirada con firmeza. Otros evitan que sus pensamientos se reflejen en sus rostros. ¿Y? ¿Poo? ¿Hooligan? ¿Por qué asiente con la cabeza como si estuviera totalmente de acuerdo con lo que está diciendo? ¿De qué lado estás de todos modos? ¿Traidores? ¿Y? A pesar de las duras acusaciones de Barkis contra el señor demonio y sus comandantes, parece totalmente imperturbable. De hecho, incluso sonríe un poco al ver al señor Barkis, quien aprovecha la oportunidad para dejar que sus pasiones se vuelvan aún más salvajes. Todos ustedes. Si te preocupas por la raza demoníaca, ¿qué mejor momento para actuar que ahora? Seguramente, no es demasiado tarde para expulsar a este pretendiente y llevar a nuestra raza de regreso al camino correcto. ¿Qué? Dependiendo de cómo se mire, este momento podría ser la oportunidad perfecta para actuar sobre sus quejas. El señor demonio no tiene un solo guardia, y todos aquí son un poderoso comandante militar. Si la mayoría de ellos decidía traicionarla en este momento, ella tendría que rechazarlos a todos, conmigo como su única aliada segura. Y varios de los ejércitos enviaron soldados para ayudar a la rebelión. Si eso fue a instancias de sus comandantes, eso significa que algunos de estos tipos están con los rebeldes. Probablemente no tuvieron tiempo de hacer ningún arreglo de antemano, pero podrían muy bien responder a la llamada del señor Barkis sacando sus armas aquí y ahora. Aunque si realmente tendrían alguna posibilidad de ganar es otra historia. Eso es todo lo que tienes que decir. La primera persona en romper el silencio en esta situación de polvorín no es otro que el coronel. Independientemente de las tonterías de las que puedas jactarte, no son más que las excusas sin sentido de un traidor. Si realmente te preocupas por la raza demoníaca, como dices, entonces todo lo que te queda por hacer es ir al tajo y agachar la cabeza. Para un demonio hablar en contra del señor demonio es imperdonable. Usted debe estar avergonzado de sí mismo. ¡Oh, maldita sea! El coronel tiene una presencia increíble. Siendo reconocido como uno de los demonios más poderosos por la mismísima señor demonio, él sabe que sus palabras tienen un gran peso. Y ahora que un pez gordo como él ha cerrado a Barkis con tanta firmeza, los otros comandantes realmente no pueden hacer ningún movimiento estúpido, ya que el coronel básicamente declaró que está del lado del señor demonio. Ya era una situación inestable en la que los comandantes se lanzaban miradas inseguras entre sí, por lo que las cosas podrían haber ido de cualquier manera. Pero ahora que el coronel ha lanzado la primera piedra, está prácticamente garantizado que nadie más hará un movimiento. Estoy segura de que habló de inmediato sabiendo muy bien qué efecto tendrían sus palabras también. Este chico es bueno. Pero, Lord Agner, usted. También me preocupo profundamente por la raza demoníaca, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con esto. No justifica volverse contra del señor demonio. Después de esta declaración inquebrantable del coronel, que tiene tanto o tal vez más dominio en esta habitación que el señor demonio, los hombros de Barkis se hunden como si se diera cuenta de que está perdido. Luego mira hacia el techo y habla con voz tranquila pero decidida. Todavía no creo que lo que hice estuvo mal. Aquí pensé que este tipo era solo un pequeño que se acostumbró a los elfos, pero tiene agallas. Eso sin duda lo arroja a una mejor luz que los comandantes que apoyaron al ejército rebelde, pero que ahora esperan tranquilamente que toda la culpa recaiga sobre él. Si no, te equivocaste. Eso es seguro una voz fría atraviesa la audaz declaración de Barkis. Simplemente no lo entiendes, ¿verdad? Lo digo en serio. Es el señor demonio. Ella todavía está sonriendo mientras mira a Barkis, pero parece un poco enojada. ¿Un traidor a los demonios? ¡Ay! Estás pensando en demasiado pequeño. ¿Cuán estúpido puedes llegar a ser? Barkis le devuelve la mirada, sus ojos llenos de odio, mientras ella habla con voz impasible. Pero antes de que él pueda abrir la boca, continúa, sus palabras son bajas y pesadas. Si quieren hablar de traición, son ustedes los verdaderos traidores. Contra los dioses, contra el mundo esto no es una cosa de intimidación. El señor demonio usa la habilidad de ocultamiento para suprimir los efectos de su habilidad de intimidación, por lo que no está activa en este momento. Sus palabras son así de convincentes. Me llamaste tonta, ¿no? Pero los demonios son los tontos más grandes de este mundo. Los mismos culpables que maltrataron a un dios, que violaron un tabú, que casi destruyeron este planeta. No deberían andar parloteando sobre su derecho a... Vivir. No tienen tal cosa. Un escalofrío paralizante recorre mi espalda. ¿Cuánto odio profundamente arraigado se necesita para que una voz suene así? Quizás no conozco muy bien al señor demonio después de todo. Siempre pienso en ella como una persona buena, bondadosa, lo suficientemente generosa como para tomar a un antiguo enemigo como yo bajo su protección y en secreto. Una fuente de bondad sin fondo. Pero eso no es todo lo que hay para ella. Por supuesto que no lo es. Ella es un testigo vivo de la historia. Como la más antigua de las antiguas bestias divinas, ha vivido en este mundo el tiempo suficiente para ver la crueldad del hombre con sus propios ojos y sentir la devoción de un dios de primera mano. Cuando absorbí el alma de madre, la descendencia del señor demonio, aprendí lo que eso realmente significaba. O al menos, pensé que sí. Pero conocer y comprender verdaderamente son dos cosas diferentes. Ella no es solo una blandengue de buen carácter. Los innumerables años que ha soportado han convertido al señor demonio en quien es. Sin lugar a dudas, ella es el señor de los demonios más malvado y aterrador que jamás haya existido. Ella ha escudriñado la oscuridad de este mundo más que nadie. Lo suficiente como para que sea un milagro que todavía pueda sacar bondad de las profundidades de su corazón. Está bien, ahora. Empecemos con esta ejecución. El señor demonio dice la siguiente parte con una voz extra alegre, como si quisiera ocultar la oscuridad que dejaría deslizarse en su voz. Un, es aún más aterrador cuando dices algo así con una voz alegre, ya sabes. Mira, los otros comandantes están totalmente asustados. Oye, Blown. Fiel a su apodo, Hooligan responde a la convocatoria del señor demonio con un gruñido. Junto a él, Balto se agarra a la frente. Debe ser duro tener tanto dolor en el trasero. Por un hermano pequeño. Hooligan, ¿estás tratando de matar a tu propio hermano con puro estrés o qué? Ejecuta Barkis por mi E. Hooligan se queda boquiabierto, como si no entendiera la orden del señor demonio o tal vez simplemente no quisiera entenderla. ¿Hice tartamudeo? Quiero que mates a Barkis. Ahora mismo. ¿Esperar qué? Espera un segundo. ¿Por qué yo? Hooligan se levanta tan rápido que su silla se cae mientras responde en un tono de pánico. Sí, supongo que la mayoría de la gente se alarmaría si de repente se les ordenara asesinar a alguien. ¿Por qué preguntas? Creo que lo entenderías mejor que nadie, ¿no? ¿Eh? No, no tengo ni idea. Oh, chico. Realmente no lo hace, ¿verdad? Supongo que este tipo es un idiota de pies a cabeza. Obviamente, el señor demonio está probando su lealtad. Quiero decir, Hooligan no oculta el hecho de que ella o sus planes no le gustan. Entonces ella lo está obligando a demostrar su lealtad al matar al señor Barkis, quien en realidad se rebeló contra el señor demonio con sus propias manos. Supongo que esto también sirve como una advertencia para los demás de lo que le sucede a los traidores. Bloh, hermano. Vamos, ayúdame aquí, Hooligan parece haber interpretado que Balto decía su nombre como un salvavidas. Hazlo. Pero su hermano simplemente le dice que obedezca la orden del señor demonio. Hermano. Tienes que. Demuestre su inocencia a su majestad el señor demonio. Demuestre que no hay duda de que nunca ayudaría a la rebelión ante esto. Hooligan parece entender finalmente lo que el señor demonio piensa de él. Bueno, sí. Él siempre ha mostrado una actitud de desafío descarado hacia ella. Y. Ella mencionó al comienzo de la reunión que algunos de los otros ejércitos. Aportaron soldados a las filas rebeldes. Es natural sumar dos y dos y adivinar que Hooligan podría haber ayudado a los rebeldes. En realidad, sin embargo, Hooligan no hizo tal cosa. Fue un comandante diferente quien ayudó al ejército rebelde. Y Balto también lo sabe. Así que supongo que, si le está diciendo que lo haga de todos modos, debe tener sus propias opiniones sobre la actitud de Hooligan. Tal vez piense que, a este ritmo, Hooligan podría intentar iniciar algo también. O tal vez le preocupa que la próxima vez que suceda algo, Hooligan será el que sea sacrificado como Barkis para demostrar un punto. Definitivamente es el chivo expiatorio más fácil, si me preguntas. Dada su actitud habitual, todos los demás simplemente pensarían. Sí, me lo imaginé. Espera un minuto, hermano. Sé que lo están ejecutando, pero ¿eso realmente significa que tenemos que matarlo ahora mismo? No tenemos que, ya sabes, interrogarlo y esas cosas. Amigo, ese no es el mejor look para ti en este momento. Seguro no se equivoca. No hay ninguna razón real para llevar a cabo la ejecución de inmediato. Y también sería una decisión inteligente intentar sacar la información a él primero. Pero al decir eso ahora, Hooligan hará que todos piensen que no quiere matar a Barkis. Aunque en realidad no tiene ningún vínculo con el ejército rebelde, no se puede culpar a la gente por sospechar de él con ese tipo de actitud. Probablemente realmente simpatiza con Barkis, emocionalmente hablando. ¡Bloh! Muy consciente de esto, su hermano, Balto, hace una advertencia. Si no quita ninguna sospecha de Hooligan ahora, es posible que también se sospeche que está involucrado, siendo su hermano mayor. ¿Porque? Al escuchar la tensión en la voz de su hermano, Bloh parece darse cuenta de su propio error. Pero todavía no se mueve. Ah, supongo que podría ser difícil sin armas, ¿eh? Toma, usa esto. El señor demonio lanza un cuchillo a Hooligan, aterriza en la mesa frente a él, con un ruido sordo. Hooligan mira fijamente el cuchillo, luego levanta la cabeza para mirar a Barkis, quien lo mira en un silencio inexpresivo. Yo no, no me reduciré a puntos de experiencia por este tonto. Ok, bastante interesante. Sin duda alguna, el pobre Hooligan no entendió exactamente las intenciones de la señora demonio. Por otro lado, aunque no lo aclararon del todo, se nos reveló un poco de los motivos por los cuales la señora demonio Ariel odia a la raza demoniaca y quiere exterminarlos. No nada más a ella, también parte de la humanidad, creo. Pero eso es algo que veremos un poco más adelante a medida que sigamos avanzando. Pero todos los que tengan información y quieran compartirla con la comunidad son bienvenidos a hacerlo a través de la caja de comentarios. Como siempre, si han disfrutado del contenido, quieren ayudarnos con su like, pueden hacerlo. Compartan el video con sus amigos y ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutiapers.